Este fin de semana, sábado 21 de octubre, se realizó la toma de examen acá en el Estadio 10 de Julio a cargo del Sensei Diego Ford, que es el director de la Escuela Utubucán a nivel sudamericano, que es nuestro Sensei, de acá del Uruguay, en el cual comenzamos a las 17, a las 5 de la tarde, con una clase técnica de una hora y pico, y luego se tomó examen. Todos los muchachos que rindieron examen, por suerte aprobaron, que fueron unos 30 o menos total, porque vino gente de Durazno también a participar de la clase y del examen. Así que por suerte, dio su fruto el trabajo. Un maestro de Japón, contame un poco cómo va a ser esa experiencia para los chicos, que es una autoridad en el karate. Sí, te explico. El Sensei Okuda ya hace 23 años que yo lo estoy trayendo acá a Florida. Por suerte, Sensei Okuda está radicado en San Pablo. Por esa misma razón se nos hace más fácil poder traerlo. Si estuviera en Japón, sería muy complicado porque un pasaje de Japón cuesta caro. Entonces, digo, hoy por hoy los cursos que está haciendo Sensei, ya lo está haciendo solo para cinturones negros, no es para los chicos. Digo, pueden venir a ver la clase, indudablemente, pero no participar de dicha clase. Así que el 10, él está llegando acá al Uruguay, ahora el 10 de diciembre. 11 y 12 estamos acá en el estadio con las clases de él. ¿Y se va a venir alguna competencia en lo que queda del año? ¿O por ahora no va a haber actividad en cuanto a competitividad aquí en el karate? Sí, tenemos ahora el 5 de noviembre un campeonato en Piriápolis. Y para terminar el año tenemos otro torneo en el campo, en Maldonado, que lo organiza el profesor Daniel Velázquez, que es de San Carlos. Y este año el campeonato siempre lo hace en el SEDENCAR, en San Carlos. Este año lo va a hacer en el campo por el tema de que es un campeonato internacional. Ya tiene 5 países que van a venir, se esperan algunos más. Más las escuelas de todo el país que van a participar en ese evento. Que él espera contar con un promedio de 700 competidores. O sea que si llegan ahí todos va a ser una tarea muy larga. Una verdadera fiesta. Sí, sí, tal vez. Pero el día va a ser muy largo. Porque se hacen varios tatami a la vez. Se piensa hacer 6 áreas. Para que tenga una movilidad ágil, ¿verdad? Porque si no se complica. En un día hacer todo eso se hace difícil. Y el gran tema que tenemos nosotros acá en el Uruguay es que son los jueces. O sea que hay pocos árbitros. Y siempre se espera que vengan algunos de afuera. Siempre cuando se pasan las invitaciones se les pide que traigan por lo menos dos árbitros. A nivel de karate, ¿cómo estamos posicionados a nivel sudamericano hoy en día? Para que la gente tenga una idea. Bien, bien. Karate ha subido mucho el nivel. Ahora se fue una delegación al Mundial. A Tenerife, en España. Se fueron anteayer. Que por primera vez en la categoría de juveniles van a competir en un Mundial. O sea, nunca había tenido posibilidad Uruguay en esa categoría de participar en un Mundial. Hoy la tiene. Por suerte. Por otro lado, digo, se está moviendo mucho porque el tema de las Olimpiadas, que va a ser en el 2020 en Japón, en Corea, en Tokio, perdón. Hoy se está moviendo mucho porque todo el mundo quiere hoy ganarse un lugar en la selección y poder estar compitiendo por primera vez en una Olimpiada. Y digo, por primera vez porque karate no estaba en la Olimpiada. Estaba taekwondo, estaba la lucha grecorromana, el judo, pero karate no. Entonces, hoy tenemos la suerte de que karate va a participar en ese evento tan importante como es una Olimpiada. Y digo, y hoy todo el mundo se está dando a matar porque se quieren ganar un lugar. Y está bueno. Bueno, Julio, gracias por tenernos al tanto de todo esto. Y bueno, que la gente esté al tanto de esto, que está bueno que se sumen también a las artes marciales, por todos los valores que conlleva todo esto, ¿no? Sí, siempre hablamos de que el tema de practicar, tanto sea karate como taekwondo, cualquier otra disciplina de arte marcial, está bueno. Y más hoy porque está difícil para andar en la calle. Entonces, está bueno que lo aprendan como una defensa y no con el hecho de salir y agarrar la patada a todo el mundo. No es la idea, y yo lo hablo mucho con todos, no solo con los chicos, sino con los grandes, de que lo miren por ese lado. Digo, acá las puertas están abiertas, estamos todos los días, todo aquel que quiera venir, a la orden.